Promueven ley para que cuidadores no remunerados tengan créditos del Seguro Social que no afecte su jubilación. Justo cuando los cuidadores de ancianos y enfermos en la Gran Manzana están dando una feroz batalla para que se respete su labor y se ponga fin a los turnos de 24 horas que les representa profundas pérdidas en sus salarios por horas no pagadas, una iniciativa de ley promovida desde Nueva York a nivel federal busca brindar protecciones de jubilación a quienes cuidan a familiares en necesidad. Se trata de la llamada Ley de Créditos del Seguro Social para Cuidadores, una legislación que proporcionaría puntos requeridos en el proceso de jubilación para millones de estadounidenses que dejan sus trabajos para dedicarse al cuidado no remunerado de seres queridos enfermos, discapacitados o ancianos. Así lo anunció este martes la senadora federal de Nueva York, Kirsten Gillibrand, tras anunciar que introdujo en la legislatura federal una pieza de ley que aseguraría que la jubilación de quienes cuidan a sus parientes sin cobrar por ello no se vea amenazada. La legisladora, quien es miembro del Comité Senatorial de Asuntos de Ancianos, advirtió que tan solo en el estado de Nueva York hay cerca de 2.2 millones de cuidadores familiares que brindan atención a sus parientes enfermos o impedidos, lo que le significa pérdidas de unos 39 mil millones de dólares cada año, sin que reciban puntos pensionales por ese tiempo. Por ello, la legisladora busca que el Congreso debía libre su proyecto de ley que proporcionaría créditos de jubilación a los cuidadores no remunerados que dedican al menos 80 horas al mes a cuidar a un pariente dependiente, menor de 12 años o a una persona crónicamente dependiente que no puede valerse por sí misma, muchos de ellos adultos mayores. Gillibrand explicó que los créditos del Seguro Social son unidades que utiliza la Administración del Seguro Social para determinar si una persona califica para jubilación, discapacidad y otros beneficios, y recordó que tanto en el Senado como el Congreso deben garantizar que se proteja a profesionales y trabajadores excluidos que no cuenten con protecciones cuando atienden a sus parientes necesitados. Aunque la propuesta de la senadora Gillibrand es un reconocimiento positivo de la valiosa labor de los cuidadores, ignora la característica más desvalorizadora y deshumanizadora de los cuidados financiados y sancionados públicamente por el gobierno de Nueva York, que es la jornada laboral de 24 horas en los cuidados a domicilio, aseguró Joan Lung de la campaña Acaso no soy una mujer del Centro de Trabajadores NMASS que aboga por el respeto de las cuidadoras domiciliarias.